Bueno, vamos a comenzar en el concierto y agradeceríamos que apagaran el presentario que estamos trabajando en discos. Antes de empezar, quiero contar en el concierto, se está haciendo en 850 ciudades de todo el mundo. ¿Por qué? Porque hace 850 años, que se construyó la catedral Gótica de Marisa de Granada. Fue construido con un nuevo proyecto, que es al llegar de Francia, guiado por un montón de existencias que para mi novena era una especie de ruido que tenía de la vida. Y al llegar de Puerto Valladolid a la universidad, construyeron la catedral de Francia, lo que parecía que iba a tocar en el siglo, nadie sabe de dónde se cabra esa idea de la catedral pero el hecho cierto es que al cumplir, destruir un siglo nacido. La primera catedral, en realidad, se cumplió hace 850 años. Y el organista que tenemos acá ahora, que viene mi hermana, Hans D. G. Starr, viene de tocar en este momento la catedral Gótica de Marisa. La catedral Gótica de Marisa va a interpretar diversa joven, que está muy baja. Y vamos a hacer un pequeño cambio en el programa, que vamos a tocar en la catedral Gótica de Marisa. Entonces pueden ver con ustedes, a Hans D. Starr. Gracias. 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 Gracias.